El tema de la reelección ha estado en la palestra pública en los últimos meses y es que a la fecha los principales dirigentes políticos se mantienen enfrentados ante posible reforma o no de la Constitución que habilitaría el paso a la reelección. Raúl Monegro, dirigente del Falpo, al ser cuestionado al respecto, manifestó. Mira, no es tanto ya lo que significa, lo que está significando. Los aprestos reeleccionistas económicamente a este país lo han estado golpeando porque aquellos que se quieren perpetuar en el poder han estado incrementando la corrupción para su proselitismo político a costa de la situación que está viviendo este pueblo precario. En ese sentido nosotros creemos que debe detenerse de una vez a de tiempo como se está haciendo esa campaña en términos reeleccionistas pero en términos de elegir lo malo también que está viviendo este país. Nosotros rechazamos de plano de toda situación que se pueda presentar que eso sea detenido. O sea que estamos totalmente en desacuerdo y creemos que el pueblo debe pronunciarse y denunciar esos aprestos reeleccionistas del presidente Danilo Medina. Ariel Paulino, quien pertenece también al Falpo, afirma el país no soporta una reelección y la ciudadanía debe empoderarse. Bueno, una posible reelección con este sistema mal dirigido que encabeza el PLD y en este momento Danilo Medina sería hundir más el país en crisis, en miseria y alzar más en alto el nepotismo, la corrupción y todos esos males y esas lacras que han fundido nuestra hermosa República Dominicana. Nosotros creemos que no es posible permitir otra reelección a esa mafia que está mal dirigiendo los destinos de nuestra República. Así que el pueblo debe ser sensato y de una manera consciente, coherente debe decirle no a ese sistema del PLD no solo a la cara de Danilo, también a la cara de Lionel que también bastante daño le ha hecho a la República Dominicana. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.